El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino en cualquier partido, situaciones difíciles también, pero yo lo que quiero que entiendan que quien sabe son apreciaciones distintas de formas de pensar como hombre, no que yo quiera hacer una opinión personal sobre el periodismo, sobre lo que escriben, no, no. A mí me parece que cada uno tiene que tener una línea, quien sabe el equivocado soy yo, podemos pensar distinto totalmente, que es lo lindo, pero siempre con un aspecto constructivo, pienso yo. Y creo que muchos no lo hacen. Entonces, lógicamente, hay veces que discutimos porque o metemos en el medio otras cosas. Por ejemplo, política con fútbol. No me interesa. A mí no me interesa la parte política de querer llevar una situación. No, no, a mí me interesa fútbol. Nada más. Julio, usted está muy jugado con esta selección, ¿no? Yo siempre estuve jugado con la gente que me ha tocado dirigir en todas las épocas. He defendido a todos como corresponde. En todos los momentos, si alguno me conociera o me conoce dirigiendo instituciones como... Como en la época de Arsenal, llamémosle, porque no, en la época de Independiente, no creo que yo le haya hecho una cuestión a ninguna persona que dirigían la institución en la parte fútbol antes de terminar su convenio firmado, porque todos los casos que pudieron haber sucedido sucedieran porque ellos deseaban, no porque uno se lo pidiera. Si usted no fuera presidente del AFA o no fuera dirigente de fútbol, ¿le gustaría ser jugador de fútbol? ¿le gustaría ser director técnico? Bueno, Enrique, yo creo que cada uno nació para lo que tiene que ser. El destino está cifrado, está marcado. No creo que yo pueda tener capacidad para eso. Yo sí creo que, quien sabe, en mi vida tenía asignado ser dirigente de fútbol. Y lo siento con una pasión total. Me encanta, me gusta, no lo hago por ninguna cuestión personal de querer figurar en esto o en aquello, no. Lo hago con un cariño y un amor para ver mejor esto que tanto me gusta que es el fútbol. Esto que tanto le gusta en estos momentos también es una satisfacción. No, porque son cinco puntos, primero la zona, el más goleador de la zona, más allá de las discusiones circunstanciales, o que a mí haya cosas que no terminan de convencerme y a usted hay cosas que le convencen totalmente. No, 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 no. Yo no estoy convencido totalmente porque para mí, Argentina futbolísticamente está en la mitad del camino. Ahora nos entambiamos mejor. Nosotros lo que tenemos es una meta. Yo mismo particularmente tengo un pensamiento que, quien sabe, no sé si podré llevarlo a cabo o verlo, ojalá Dios lo vea, pero usted no se olvide que en lo que a mí concierne, en el año 1966, Club Atlético Independiente, presidente de la Comisión de Público Profesional, técnico, Falduti, preparador físico de la guerra. De ese equipo formado, siete fueron al seleccionado en Inglaterra, una de las mejores actuaciones de seleccionado en Argentina, de esos jugadores. Pero es muy difícil en Argentina. Es muy difícil. Tenemos una tradición, tenemos un individualismo, tenemos muchos factores que perturban. El poder que tienen nuestros chicos de nacer con una pelota de fútbol, nosotros, todas esas cosas y toda nuestra historia, por ahí no nos deja querer cambiar un poquitito, no cambiar todo porque jamás, pero tener un equilibrio entre lo de antes y lo que vamos viendo ahora. Julio, sabe usted muy bien que se ha logrado una meta importante, como dije antes, pero que el camino puede terminar en cualquier momento. Sí, no cabe duda. ¿Qué le diría usted a la gente para que, si se continúa, que lo tome con exagerada felicidad? En este momento, nosotros entendemos que se ha dado un paso. Hay un camino a seguir. Yo sé positivamente que nuestro técnico, con usted habló muchísimas veces, que nuestro técnico le dijo a usted hace más o menos dos años que lo que le gustaba era Dinamarca. Eso. Pero entonces también habló con usted, técnico, porque... Porque comenzamos, sí, permanentemente. Lo que le gusta acá no es cuestión de posiciones en la cancha. Nosotros lo que necesitamos es inculcarle a nuestro jugador, y no a lo del seleccionado, a todos los que están en el fútbol argentino, que tiene que haber una movilidad total dentro de la cancha, para poder competir internacionalmente. Ahora sí queremos jugar entre nosotros. Ir a Córdoba a jugar, ir a Salta a jugar, jugar Independiente, San Lorenzo, Boca Riva, ¿saldrá bien o no? Pero si nosotros no adaptamos la tecnología futbolística que existe, que sabemos que chivarían todo, también tenemos que adaptarla. Y con los jugadores que nosotros tenemos, Macaya, no podemos perder la oportunidad. No podemos querer cada uno hacer lo que le guste. Un técnico juega en una forma, el otro juega en otra, el otro juega en otra. Se hace y se dice otra cosa. No se debe hacer así. Tenemos que empezar de este Mundial a ser coherentes y tratar de buscar qué es lo mejor para Argentina. Y buscar que todos los jugadores busquen ese sistema de juego, para que el día de mañana podamos representar en Copa Libertadores, en selecciones cuando se juegan a nivel sudamericano, una coherencia de fútbol. Brasil, usted lo vio estos tres partidos, con problemas con esto, pero siempre sigue su fútbol. Cualquier jugador que está acostumbrado a jugar en su club, va a la selección y juega. Muchas gracias. Ahora lo dejamos tranquilo. ¿Está tranquilo realmente? Sí, estoy. Lo que pasa es que cuando empezamos a hablar de estas cosas, uno se apasiona. Yo me doy cuenta. Y posiblemente digo algunas cosas de más que si las pensarías feriamente no las diría. Pero eso vale, porque eso es genuino, es auténtico. Muchas gracias. No hay por qué.